Que delito he cometido Y seguimos imponiendo la moda Un poquito en tu corazón Marviva, los inspiradores de la nueva historia De una Perú Me amaron Y me quiero que me aleje de tu lado Que no eres para mí Que te dejes ser feliz Me quiero con tu padre Que tienes algo mejor Que solo soy un pasantiempo de tu vida Si acaso si ellos no se han enamorado Que me quieren obligar a alejarme de ti Que te vas a casar con otro amor Que te dejes ser feliz No me meta en mi vida nunca más Si te amo y te quiero Te he cometido Que tus padres te quieren a dejar de ti Y dicen que te dejes ser feliz Te amo Y otra vez El mago de la inspiración Barbie Libia Enamorando tu corazón Camisas Camisas Me amaron Otro amor Que te dejes ser feliz Que te dejes ser feliz No me meta en mi vida nunca más Si te amo Si te amo y te quiero Mi amor Me llamaron Y dijeron Que me aleje de tu lado Que no eres para mí Que te dejes ser feliz Que delito he cometido Si no sabes Si no sabes que te quiero Con todo mi corazón Si acaso si ellos no se han enamorado Que me quieren obligar Que me quieren obligar A alejarme de ti Que te vas a casar Con otro amor Que te dejes ser feliz No me meta en mi vida nunca más Si te amo y te quiero Mi amor Me llamaron Y dijeron Que me aleje de tu lado Que no eres para mí Que te dejes ser feliz Que delito he cometido Si no sabes que te quiero Con todo mi corazón ¡Suchibar Estudios! ¡Alecimana! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.